Desde el 2006, la Sociedad Internacional de la Médula Espinal, la ISCOS, lo que hizo fue determinar el 5 de septiembre como el Día Internacional de la Lesión de la Médula Espinal. Esto en realidad se hace con el objetivo de visibilizar y de sensibilizar sobre esta patología. Todos los años este día se celebra bajo un lema diferente. La sociedad científica siempre determina un lema, que este año es poner fin a la violencia, proteger la médula espinal. Esto en realidad se hace porque a nivel mundial se ha visto que el aumento de violencia en muchos países, sobre todo heridas por armas de fuego, han hecho que las lesiones medulares de esa causa hayan aumentado. En esto, nuestra población, nosotros dentro de las lesiones que son traumáticas, más del 50%, aproximadamente un 53% de nuestros pacientes, las lesiones medulares traumáticas son por accidentes de tránsito. Tenemos aproximadamente un 20% que son por zambullidas, por precipitaciones o caídas, y solamente un 12%, no más que eso, heridas de armas de fuego. Afortunadamente, nuestras estadísticas no son similares aún a las del resto del mundo. Actualmente nosotros tenemos entre 26 y 30 pacientes en tratamiento en este momento, que incluye lesionados medulares, pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes con traumatismo de cráneo o algún otro tipo de patología que sea altamente discapacitante.